Música ¿Cómo es el tema? ¿Vos sos pájaro todo el tiempo o a veces no? A veces no porque me meto al agua y me convierto en ser humano y cuando yo salgo del agua, me convierto en pájaro ¿Qué tiene que edificar la gente para que el pájaro, Mirko, vaya a ayudarlo? ¡Help! ¡Help! Llegó el momento de ir a Dumbo, es el elefante que vuela, Mirko ¿Sabés con qué vuela? Sí ¿Con qué? Con las orejas ¡Es muy bien! Nos pusimos el cinturón porque la seguridad... Ante todo Muy bien, Mirko ¡Arrancó! Llegó el momento de los siete enanitos, Mirko, ¿vos estás listo? Mirá, tenés que medirte ahí, tenés que ser más alto que eso A ver A ver Ahí se pone en punta de pie No se puede hacer trampa Los pies para abajo, a ver Ahí está A ver ahora No, está bien, mirá, pasaste ¿Qué tenés, Mirko? Maripositas en la panza ¿Tienes maripositas en la panza? Claro, porque es tu primer tren rápido Mucha emoción Mucha emoción tenés, bueno Es muy lindo que tengas mucha emoción y que disfrutes Entremos Entremos, ahí viene ¡Vamos, Mirko! ¡Muy valiente, Mirko! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miré qué lindo paseo! ¡Van a estar los siete enanitos! ¡Muy valiente, Mirko! ¡Está rindo! ¡Poncreendo! Vamos, que adentro hay un trencito que nos lleva con Mickey y con Minnie Pero es rápido No, es lento, es lento Ya se cansó de lo rápido, me parece Bueno, Mirko Estamos acá en Ratatouille Vamos a comer unas crepes franceses ¿Quién quiere crepes franceses? ¡Yo! ¡Yo! ¿Pero no me duele la panza? ¿No? ¿Te duele la panza? Entonces no comas, no comas Porque tomé mucho jugo de manzana y naranja ¡Muchos jugos tomaste! Y de mango Llegamos con la estatita ¡Muy bien! Y no estás haciendo trampa otra vez Muy bien Mirá, me manzana muy rápido y la bajada gigante me picaba la panza ¡Ah, te picaba la panza! ¡Estamos listos para entrar a la nave de Star Wars! ¡Qué suerte que vos sos ingeniero y piloto, Mirko! ¿Cuándo estudiaste? Estudié en la mañana ¡Ah! Ese avión estaba chocando la parte de abajo Y papá no sabía que papá estaba distraído Y entonces, ¿cómo manejó tu papá? ¡Agua, agua! Llegamos a esta parte de Pandora Mirá lo que es esta vista ¿Son cataratas estas, Mirko? Sí ¿Sí? No, eso es una cascada ¿Por qué es una cascada? Porque son pequeñas las cascadas Y las... Y las... Y las... Y las cataratas son grandes ¡Ah, muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Alto! Gracias por ver el video.